En esta ocasión les hablaré sobre algunas condiciones visuales que nos originan una visión borrosa. En este caso, bueno, son la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. La miopía es una de las principales condiciones que nos originan esta mala visión y está por tener un globo ocular más grande de lo irregular. Esto origina que el paciente vea borroso principalmente de lejos y que de cerca tenga una muy buena visión. Al contrario de la hipermetropía. La hipermetropía nos genera una visión muy borrosa de cerca y una mejor visión lejana. Y la hipermetropía, bueno, pues la condición es que el ojito es un poco más pequeño de lo regular. Estos son principalmente. El astigmatismo es una condición en la que principalmente la córnea tiene diferentes curvaturas y estas diferentes curvaturas nos pueden generar una visión distorsionada tanto de lejos como de cerca. Y puede estar combinada con la miopía, que es tener un ojito más grande como ya lo mencionaba, y con la hipermetropía. Dependiendo con cuál esté relacionada, bueno, pues es que la visión va a ser más borrosa y distorsionada de lejos o más borrosa y distorsionada de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!